Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Me suena, me quiere suena este sitio. Un poco, un poco, un poco, un poco. ¡Maldito! 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 ¡Inflítete en el barterio soviético y haz frente al Dr. Steiner. No me se esconde tú, él es Reznov. ¡Abrime, papu! Es cosa mía, pero ahí arriba caemos. Ah, no, que se abre sola. Perfecto. Ah, claro, ahí me he venido infiltrado. Vale, vale. Toma, el Tomahawk. Ok. Hmm. Me escondo, amigo, me escondo. ¿En serio? ¿Cómo me van a ver? Si ya había pasado. Nada, está fracasado, tío. Madre mía, pero si te han visto. Realmente, el foco iba para adelante, iba ya para adelante. Paso para adelante, o sea, paso ya justo detrás del foco y me dicen que me ha visto. Digo, pues, muy bien, amigo. Toma. Venga. Siguiente. ¿No sabéis que a mí el tema del sigilo no es que no me guste? Es que no se me da bien, la verdad. Porque me podría no gustar... O sea, me podría no gustar y dárseme bien, pero se me da como el culo. Venga, yo voy a esperar Reznov, entonces. Lentito. De tranqui, de shield. ¡Horto, menú! ¡Madre mía! Muy buen, macho. Dos horas, ¿eh? Vamos a esperar eso ahí. Y se pase por la sombra. Me toma sombra, ¿sabes? Juan, mitad de CPS hosteita, compañero. Dale, mijo, dale. Mira que le enchufo en la cara, tú. Ahí esté. Venga. Venga. Ahí lo tenemos. Uh, la 74, ¿no? Sí. ¿Vamos a ir Reznov? No puedo correr, ¿vale? Un AK-74 tenemos actualmente. ¿Dónde queda Reznov? Vamos. Gracias. ¿Sabemos cómo se llama? No me acuerdo, tío. El de Guardia de la Galaxia. Draft, ¿se llamaba? Creo que sí. Dice, me muevo tan lento que ni me ves. Le he dado. Ah, vale. ¡Oh! Qué pena, ¿eh? Venga. Escopeta. Bueno. Podemos acceder al laboratorio de Steiner desde el tejado. Uh, bonito. Ha pasado alerta máxima. ¿Quieres llegar hasta él antes? Pues vamos para allá. Vamos, súbete, amigo. Bueno, sí, sígueme, entre comillas, ¿no? Ah, ahora abrimos y habrá gente, ¿no? Me imagino. No sé si tienes que disparar, ¿qué haces, eh? Venga, cracks. Esto me gusta ya más. Bueno, espérate. Madre mía lo que hay aquí. Me ha ganado todo el mundo. Los científicos también son malos. ¿Estás muerto? Sí, vale. ¿No os calabres tú? Madre mía. Ah, que hay gente aquí, ¿y tú? Madre mía. Madre mía. ¿Cómo pagamos una a las 74, tío? La acá. Venga, hombre, venga En la secundaria tengo escopeta, pero no me gusta Vale, ahí se hacen las pruebas Vale Hola ¿Qué pasa? Vamos a res, no, hijo Es más lento Tranquilo, eres, no Venga, calma Venga, vamos Steiner Hola, Steiner Se acabó ¿Usted? Lo conozco Morcuta Usted no sabe lo que le hicimos Me acuerda, me acuerdo Me voy a tener Me encanta Juntos 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 Al sur de la isla Creemos que Mason se dirige al centro de armas biológicas ruso ¿Qué doble giros hace esto, eh? Uh Madre mía Uh, vale Que guapo, eh Toco lo traje aquí Me recuerda mucho a 40, eh, tío Ah, perdón, aquí, toma Cazada, ¿no? Me recuerda muchísimo a 40, tío Toma Escudo Pause Toma Taca tacatacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac urgat walking Bumbaa como bebo no tiene moción ya no se cuenta gente para evitar meter detalles y texturas y talas y realismo lo que han hecho ha sido meterle mucho temble que sabe para que no se ve realmente lo que pasa sabe venga morir amigos se va al fondo ahí va no me da cuenta de ese tío toma mira ese es el enchufo toma le da o no no se ah no tiene que cubrir esto vale vale una pena verdad que pereza esto no toma son enemigos no super guay eh la verdad es que esto parece el artículo 5 eh madre mía se ve una mierda se ha liado si tengo para la izquierda le ve una mierda tío vamos un poquito no se ve nada tío venga a tope viene demasiado azul la mierda de esta tío madre mía no me entero tío no es muy bien de mierda el tiro es que le tengo que pegar para que se mueran tú ahí va contacto abatido viernes me ruse a este fuera Ah, claro, se me ha roto la máscara Este traje en RPQ Ha sido perforado, ha sido expuesto al Nova 6 Vaya, porque yo quiero preocupar, la verdad ¿Dónde tengo otra arma secundaria con esto? Gracias, esto es otra cosa, tío Se ha aparecido, ¿no? Ahora sí Que prefiero, literalmente, esta, ¿eh? ¿What the fuck? Espera, esta, tío, que se ve más y tiene menos... ¡Cállate de la boca, amigo! Tiene menos zoom, este otro es una castaña, que te cago Pero nos tienen inmovilizados Están en nuestro flanco este ¡Entendido! ¡Fo, lo macho puto helicóptero, ¿no? ¿Me he atascado? Vale, ahora ¿Qué dice? Ah, el Stinger Tío, es que no me dejan cogerlo Es una puta buggeada, tío No me dejan coger putanzacaites, tío Ahí ahora Venga, ande cal... Si, abre, uno solo Venga, cae, cae ya Calla los quêteos para que os puedan matar tranquilamente A ver si puedo coger el payado de la arma, tío 74 Uff, con mirita ahí Me gusta, me gusta Esto ya es otra cosa, papá Perfecto Llega la bala Así que llega Fuera El trabajo, ¿qué pasa? No lo mata a nadie, ¿qué no? Vamos a meter a tope, gente Vamos a hacer que mejor se nos da Rusia Reloading, cover me RPG Bueno, me da un RPG aquí, a ver No, si le he dado, la verdad es que no Me ha pegado, tío ¿Ha habido más aquí detrás? ¿Me han muerto? No Tarda mucho de morir Está aquí atrás, ¿verdad? Sí A ver si me puedo meter por aquí Sí, es verdad Vale Calla, hombre, cállate Me mola, me mola Sí, con este arma me mola mucho Venga, venga Limpiate, papá Bueno, hombre Vamos, este es el otro, ¿no? El Weaver, vale Vale, esto en teoría debería estar súper despejado Porque me los cargué todos antes Casi No vea, tú Bueno, es que atacar lentísimo, ¿sabes? Steiner, intenta ponerte en contacto Steiner, ¿qué ocurre? Steiner, ¿qué ocurre? Los hombres de Dragovic se reúnen a todo el personal Están ejecutando a todos Perdón, Weaver, madre mía Madre mía Joder Que era, quiero Vamos, dale Dale, Paco Madre mía, ahora Me pone muy nervioso eso, ¿eh? Vale, aquí vamos a ver ahora esto, ¿verdad? ¡Tenemos que detenerlo! Esto es lo que realmente pasó ¡Maldición! Es anti-galas Mason, ¿qué hace? ¡No necesitamos vivo! ¡Quieto, quieto, Mason! ¡Mason, no! Toma Es fuerte, ¿eh? Con el Makarov Toma, guantazo Estoy bien ¿Y Steiner? Habla un poco los eso ¿Qué hay de Resnob el desertor? Hay que encontrarlo Nada, nunca estuvo aquí No me lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos ¿Qué le hicieron en Goku, tal vez? Con Steiner muerto Mason es la única conexión con las emisiones Tenemos que llevárnoslo Y por eso nosotros estamos en esa silla Durante todo el juego Para decirlo, ¿sabes? Aquí, Weaver Tenemos el paquete Estamos en camino Recibido Toma Ah, vale No te voy a hacer nada, amigo Es extraño, tío No te voy a hacer nada ¿Qué le hicieron, Mason? ¿Qué le hicieron, Mason? Hmm Mason, amigo Dígame ¿En qué se puede creer Cuando uno ha sido traicionado Por los suyos? Cuando todo lo que es Todo lo que ha hecho Está enterrado Bajo las mentiras De hombres corruptos Moriré en este maldito lugar Solo me mantiene con vida La sed de venganza Hay que detenerlos, Mason Dragovich Steiner Kravchenko Todos deben morir Voleré en este maldito lugar Tiene laarnos Ah, pues No He jose Ni Están Nomor Gracias por ver el video.